Hola, ¿Eres amante a la música y te gusta llevarla a cualquier lado, pero además estás buscando potencia y practicidad? Este producto te va a interesar, es el nuevo Parlante 2Go de la marca Avento. Bienvenidos. El nuevo Parlante 2Go es ideal para llevar a cualquier lugar, gracias a su peso ligero, y también a la potencia de su amplificador incorporado, que hará de tus reuniones al aire libre una experiencia única. Despreocúpate del clima o el contacto con la humedad, ya que este hermoso Parlante está construido con materiales resistentes al agua o al polvo. Estamos hablando de una resistencia IPX6. Lleva la diversión a cualquier lugar y solo preocúpate por divertirte, porque este Parlante te ofrece conexión USB, Bluetooth y también una super batería que te brinda hasta 15 horas de pura diversión. Otras características importantes de este producto que vale la pena destacar es este botoncito que me permite ecualizar el nivel de bajo que me está proporcionando el Parlante. Es decir, si yo soy de esas personas que me gusta sentir el bajo de manera envolvente, puedo activar esta opción y lo voy a tener. Otra ventaja es su rápida conexión Bluetooth. Hice el ejercicio con mi celular y en menos de 2 segundos ya estaba conectado con el dispositivo. Y otra posibilidad que me permite es que este Parlante se puede conectar con otro Parlante de tu Go y formar un sonido estéreo. Así que estas son unas recomendaciones y características muy importantes que tiene esta referencia. Esta y muchas más referencias las puedes encontrar en nuestras tiendas físicas o en nuestro sitio web oficial. Y si quieres ser el primero en enterarte de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Sonomarcas y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.